Texas Mattress Makers presenta Salud al día. Los expertos en sueño recomiendan un tiempo total de sueño de 7 a 9 horas para el adulto promedio. Los patrones de sueño cambian con la edad, pero la cantidad de sueño que se necesita generalmente no cambia. Las personas mayores pueden despertar con más frecuencia durante la noche y en realidad pueden dormir menos, pero su necesidad de sueño no es menos que la de los adultos más jóvenes. Texas Mattress Makers presentó Salud al día.